Seguimos en la provincia de Córdoba, llegamos a Sever, este pueblo ordenado, limpito también de la provincia de Córdoba. Hablamos con su intendente Celia Giorgi, que esto le decía. Buenos días Juan, ¿cómo estás? Un gusto recibirte en nuestra comunidad, como siempre, que nos están visitando. Y bueno, quedo a disposición. Venimos, queremos ver en qué se está trabajando, novedades del municipio. Bueno, como estuviste los otros días en la inauguración de la fábrica de queso azul, después de esa inauguración continuamos con obras en el pueblo que veníamos postergando, que es la continuidad de la plaza José Sever, que en el año pasado se iniciaron las obras y ahora nos quedan ultimar los detalles. Tenemos la compra de todos los materiales, de todo lo que se necesita para culminar con la obra, tenemos que armarla. Y bueno, trabajando mucho en la localidad porque el 5 de febrero pasó una tormenta muy fuerte que ha perjudicado viviendas, edificios públicos, el cartel del ingreso a la localidad y muchas plantas. Ha hecho mucho daño que nosotros teníamos el pueblo relativamente ordenado, prolijo y en estos momentos no es el mismo pueblo. Así que todos los empleados municipales están trabajando para poder, porque son plantas muy grandes las que ha tumbado. Entonces están todos trabajando para poder acomodar nuevamente el pueblo. Y en unos días estaremos llegando a la primera etapa del nuevo emprendimiento que tenemos con el señor Banetti, que es el criadero de pollos para la producción de huevos. Así que en estos días ya nos vamos a estar reuniendo para seguir con este proyecto. ¿Ya está inaugurado o aún todavía no? No, 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 lo estamos armando. Recién estamos en la etapa inicial. Cuando ya esté en funcionamiento daremos a conocer como noticia de que se pone en marcha un nuevo microemprendimiento. En estos días he escuchado versiones sobre una inversión en energía aquí en Sever. Sí, nosotros pertenecemos a la Cooperativa de Obras y Servicios Públicos de Brinkman. La cooperativa abarca los dos pueblos. De Brinkman, Viñón, Sever y Parque Industrial. Bueno, y hace unos años que venimos con un problema en la calidad del servicio que recibimos Sever y Viñón. Estuvimos planteándoselo a los directivos que están ahora en la cooperativa para ver a qué solución podríamos llegar para mejorar la calidad del servicio. Ellos nos han realizado una propuesta. Nosotros, junto con Evangelina, que es la intendente de Viñón, fuimos a Córdoba. Estuvimos reunidos con el presidente de EPEC, estuvimos reunidos con el presidente del ERCEP, planteándole la problemática, la posible solución. Y bueno, con qué apoyos contábamos desde EPEC, desde el gobierno. Estamos trabajando para poder llegar a un buen resultado, que sea la mejora de este servicio que es indispensable para los dos pueblos. Los pueblos crecen, necesitamos ampliar el servicio, necesitamos hacer nuevas obras. Bueno, todo tiene un costo. Todavía no tengo el costo final, pero sí, como dijeron la gente de la cooperativa, es una inversión importante. ¿Repercusiones acerca de la planta de queso azul? Bueno, el pueblo ya venía con la expectativa de esta inauguración. Hay un movimiento importante, porque no solamente la cantidad de empleados que pueda, la cantidad de mano de obra que pueda llegar a generar, sino también la producción agropecuaria. Hay más de un tambo ya que le ha ofrecido materia prima, el movimiento de camiones. Bueno, todos los negocios del pueblo se vieron afectados en forma positiva de esta nueva fábrica. ¿Algún mensaje a su gente? Bueno, seguir trabajando, todo junto para nuestro pueblo, como lo venimos haciendo. Nosotros somos un pueblo unido, que trabajamos en forma conjunta con la gente. De cualquier inquietud, ellos vienen sin problemas al municipio, saben que yo las recibo, las analizo, si son viables los hacemos, porque ellos son los que ven la realidad de nuestro pueblo. Porque por ahí vos querés ver todo y no es así. Entonces, aceptamos todas las propuestas, todo es bienvenido, para poder crecer como comunidad. Bueno, Celia, muchísimas gracias por recibirnos y será hasta la próxima. Muchas gracias, muchas gracias por venir, por difundir nuestro pueblo y que llegue a toda la gente, a todo el país.